Amigos, ¿cómo están? En este mismo momento estoy revisando el último video que se va a subir para el canal. Acabé de editarlo y va a estar buenísimo. Y claro, me estaba acompañando el David que ya está dormido también. Hace unos días atrás he escuchado ruidos. Normalmente mi madre me dijo que estaban dando ladrones. En este caso no sé si irla a ver porque ya es como una semana que he escuchado estos ruidos sumamente extraños. Y justamente pasa atrás de mi casa nomás. Te juro, no sé si irme a ver. David. 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 Despierta. ¿Qué haces? ¿Dónde? De casa me he quedado dormido. Es una noche. Oye, ¿y mi teléfono? ¿Dónde? ¿Mi teléfono? No sé. En el otro lado me dejé cargante. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. Es que vi. ¿Qué? Se está escuchando unos ruidos extraños allá afuera. ¿Dónde? Allá afuera, pues. Vi. Perros no serán, pues, perro. Desde hace una semana atrás me he quedado editando hasta bien de noche. Y claro, madre dijo que puede ser ladrones. Y cuando son ladrones más o menos los perros los detectan. Sienten algo así. Sí, sienten. Y ladran, pues. Entonces, en este caso no, no ladran. ¿Quién es? ¿Quién está andando? Vi, cuidado. Espera, espera. Vamos a ver. Puede que sea ladrón también. Pero, ¿con qué nos vamos? Solo así. Vamos a ver nomás. Vi. La chocito que está. La llevamos allá. Vi. Anda, anda, acostate en tu cama. Anda, acostate en tu cama. ¿Qué pasa? ¿Qué? Anda, acostate en tu cama. Vámonos, se está escuchando ruiditos. Eh, acostaraste nomás, ¿no? O sea, la cosa es que, de verdad, no podemos llevarlo. No. Vamos a ver. ¿Dónde llevamos el escobo o el palo? No sé, lleva, lleva. Porque de ley, pues, vaya que sea ladrón o algo. Claro, pues. Pero con esto, ¿cómo vas a dar? No importa, pero llevo. No importa, acaso, pues. Espera, espera, ¿y si le avisamos a mami? No, ya está durmiendo. Tiene que irse a la feria. ¿Qué? Tiene que irse a la feria. ¿Cómo le vamos a hacer despertar, pues? Vamos solo los dos a ver. Si es cualquier cosa, le venimos a llamar a ver. Esta puesta está abierta, tonto. Esta puesta está abierta. ¿Quién nos cerraría, pues? Siempre dejamos cerrando todas las noches. Todas las noches dejamos cerrando, pues. Vele, pues, pero está abierta. O sea, ¿tú te acuerdas que esa vez esto estaba destruido? Ah, sí, sí, sí. Esto estaba destruido totalmente. Y le clavé yo, pues, nuevamente. La puerta mismo se había salido. O sea, este no es una puerta, o sea, algo que tiene mucha seguridad para nada. O sea, solo estaba amarrado aquí. Pero... Es cierto. ¿Y el José? ¿Y el José? Durmiendo ya de estar. Oye, ve. Ve. ¿Qué leí que se está...? Vamos a ver, despacio. Espera, espera, despacio. Abre la puerta. Primero, abre la puerta. ¿De quién está andando ahí? ¿Quién está andando ahí? Está oscurísimo. Amigos, no sé, no... O sea, no podemos saber... Con exactitud no podemos decirles de quién puede ser o algo. Pero de verdad, ya es como... Ya es jodido escuchar todos estos ruidos. Día tras día, o noche tras noche. O sea, ya estos ruidos son constantes. Son constantes. Por eso te dije... Yo ahorita estoy escuchando. No podía salir solito porque... A mí me daba miedo. Inclusive cuando estaba editando, solía quedarme ya mejor dormido. Para ir a escuchar. A veces sí gritaba. ¿Te acuerdas que me escribías a decirme, grita, grita? Y a veces me daba miedo. Sabía ser el cilidín y el cuerpo. Cuando sientes que hace como una corriente por el cuerpo... Es porque algo o alguien está andando. Espera, a ver. ¿Quién es? Se escucha. ¿Dónde? ¿Por dónde? Por la casa del chanchito. Por ahí es. ¿Por ahí? Despacito, perdón. No escuchas. Se escucha como un fierro así en la pared así. Después se escucha como pum. No me lo puedo creer. ¿Escuchaste esto, tonto? Uy, uy, tonto. Métete, métete, métete. Sí, 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 sí. Con seguro, con seguro. Sí, con seguro. Guay. Ay. Te juro. Te juro que esto me dio un impacto. Ay, ay, te juro. ¿Se viste? El tono negro. No sé. ¿Lograste verlo o no lograste ver? No solo que ya se perdió de un tono. Los pasos, escuche. Mira, pero. No creo. Vamos a ver, por el otro lado. Vamos a ver. Sí, no subimos, solo por aquí. No, no. A ver. Sí, sí. Subamos por acá. Por acá arriba. Escalera, escalera, escalera. Mira, creo que son los perros. Mira. Mira, no creo. Mira. Son los perros. Ahí están. O sea, normalmente, sí, creo que sí son los perros. Ahora sí empezaron a llorar más. Y esto. Bien. Exacto. ¿Cachas algo? ¿Cachas algo? No solo aquí están hidrando los perros. Es por allá. Por todas partes. Se activaron la alarma de perros por todas partes. O sea, mira, la cosa es que en este mismo momento ya no puede, o sea, no puede ocultarse nadie. Porque toda esta parte está agarado. No es cierto. Está agarado. O sea, está vacío totalmente. Y entonces ya mismo empieza la cosecha, la siembra. Entonces no hay manera de que pueda ocultarse. Por eso es que logramos ver toda esta parte. Mira. Sí, no creo que hay nadie. ¡Uy! ¡Tú, tú, tú! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, voto, voto! Grita, ¿quién es? ¡Voto algo! ¿Quién es? ¿Quién es? El perro se está ahí. ¿Qué pasa? ¡Ve, el perro! ¡Shh! ¡Shh! ¡Gala! ¡Ve, ve! El perro se fue para allá. ¡Se quedó! ¡El perro se quedó ahí! ¡Uy! ¡Tonto, tonto! ¡No, no, no! Espera, espera. ¿Voto algo? Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡No está botando! ¿Quién es? No, yo creo que deberíamos nada más irnos adentro. A estas horas, ¿qué va a estar andando? Gente, gente normal, pues. A mí me da un poquito de miedo porque normalmente, antes, mi madre me contaba de que esta parte era como una quebrada, todo, todo. Entonces, según mi madre, que logró ver algo, algo paranormal. Pero ya hace 27 o 28 años atrás, ¿no será el José? ¿Está en su cuarto? El José sí. No, vamos a verle, pues. ¡José! ¿Qué es el José? No dice Guzmán. ¿Qué responde? No, no responde. Vamos a verle, en su cuarto. ¡Vamos! ¿Está? ¿Se ha perdido? Eh, pero si vi, alguien correo Yo también Bota una piedra, bota Carajo, ¿quién está ahí? Guay José ¿Qué vi? Creo que sí, creo que está durmiendo ¿Qué? Sí creo que está durmiendo José ¿Durmiendo está pues él? ¿Quién será? Claro, el José está acá Amigos El José está dormido Te juro que nosotros Pensamos que es una broma más el José ¿No es cierto? Te juro que sí, pensé que el José nos está haciendo una Una broma épica Pero te juro que no Él está aquí acostado Y ahora Si le preguntamos ¿El señor es despiértale? Claro, pues despiértale José 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 ¿Qué quieren? Dejen dormir Pecky B ¿No has escuchado unos ruidos por aquí Alrededor de la casa? Sí, pero deben ser los perros, tonto No tonto, no son los perros Unos sonidos bien raros, bien extraños están haciendo Ah, va a llegar a dormir No tío Ya déjame a dormir, vayan, vayan Ya tengo que ir a la feria ¿Y ahora? A lo mejor vayan a dormir en vez de estar ahí Nos vamos, nos vamos los dos O sea, de ley tenemos que más o menos averiguar quién era Porque solo salió al patio, por el patio corrió Pero no había nadie Por eso pensé que de verdad era el José Pensamos que era el José Vamos a ver, vamos a ver Verán amigos Como ya hemos comprobado de que no es el José Quien nos estaba jugando esa broma supuestamente En verdad ya dio un poquito más de miedo Te juro ¿Crees que siga por acá? ¿Qué dicen que están buscando? Tonto eres Tonto Vamos a acompañar Te juro, pensé que eras tú hace rato Que estaba ahí ¿Yo por qué voy a estar haciendo estas horas? Hace una broma El Ricasso ha estado durmiendo Vamos a acompañarnos vos también Sí, vamos, vamos Vamos, nosotras mejor Cierra, cierra, cierra Tiene la puerta No voy a adentrarse Vaya Vaya Eso lleva algo A estas horas todos bien dormidos Voy a llevar palito Claro pues Y más el frío que hace por acá, ¿no es cierto? Chao, chao Vamos a ver por acá, por acá primero Espérate Vean, estamos perdiendo el tiempo Vamos a ver rápido Que a mí ya me da sueño Y vamos Espera tú Hay que ver bien pues Busca, 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 bien Puede que esté escondido O tendido aquí ¿Qué pasó? Veo algo moverse por allá ¿Qué? Veo algo moverse por allá ¿Por dónde? Por allá ¿Por dónde está el postre? Ahora vamos a revistir Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Algo se está moviendo ¿Qué? Cuando ves algo No te asustes Mejor tranquilízate Y vaya de espacio Porque si escuchas Si te escucha que estás desesperado Ahí se va a correr Pero es algo Yo vi que se movió Vamos a ver Si te le hacemos piedra Lánzale algo Lánzale algo ¿Quién es? ¿Quién es? Vi, vi, vi Corre, corre ¿Qué? Aquí está Aquí está Aquí está No hay nada Yo sí le vi clarito Que era alguien Que estaba aquí Yo también vi Te juro que yo también vi Ve, ve, ve ¿Y esto? ¿Qué? ¿Y esto? No busquen lo desconocido A ver No busquen lo desconocido ¿Qué? ¿Escuchaste? Sí Un poco Muy bien Era un susurro Llevamos esto Lleva, lleva Venga Era un susurro No, pero vos guardo Porque después me vaya mal Ventana a mí Por eso llévame ese papel Espera, espera Camina despacio Camina despacio Te juro Te juro, amigos Esto se está poniendo Más escalofriante Un poco Ay, sentí cojo Soy tonto O dejamos de buscar No creo Sabes Mañana Mañana apenas Nos despertamos Despertamos Tenemos que ver todo ¿Por qué? De verdad No sé Está todo oscuro Vamos a ver Ay, pensé que era algo Tonto Es funda plástica Cachetar así Y que dijera ¡Ey! No, no ¿Qué? Por aquí por las hierbas No más creo que va a estar Creo Por aquí por las hierbas Amigos Amigos ¿Quién está andando por ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Pero imagínate Solo date cuenta Que aquí ya se escuchan los movimientos Y los perros empiezan a ladrar allá No creo que se esté como de una Movilización Tal vez esté lanzando algo pues Será No está lanzando nada Ni la dueña de esta casa que no vive aquí pues No sé amigos Te juro Si se escucha un ruido Por acá Pero también los perros empiezan a llorar por allá Allá ¿Qué? Escuchalo Allá Como que le botaron una piedra nomás ¿Dónde? Allá Allá Por esa lata Vamos a ver Vamos a ver Mucho antes era evidente de que Estaban rodeándonos el chanchito que teníamos Pero ahora como ya no tenemos El chanchito No sé qué Qué está buscando Eso quisiéramos saber ¿Creen que esté queriendo robar algo? Uy No ha nacido el gato Creo que es el gato Venga ya Tonto No quiere No será el gato ¿Qué va a ser el marito? Se está oyendo Primerito Los ruidos eran por aquí Por esa parte ¿Y ahora? No sé Qué miedo hay En serio Amigos de verdad No sé qué Qué hacer ahorita En esta casa no vive nadie No es cierto Aquí no vive nadie Es abandonado Bueno es como abandonado Porque de verdad Será algún espíritu No creo O sea Como dicen Hay que tenerle miedo más a los vivos ¿Ya escuchaste eso? ¿Qué? ¿Escuchaste algo? Algo sonó Allá Allá no quiero ir ¿Por qué? Yo no quiero ir al jardín de José No, no Yo no quiero irme a estas horas Hasta el jardín Que hemos bautizado Jardín de José Porque normalmente Ahí Hace 30 años atrás O 27 años atrás Había fallecido un señor Que vivía La única persona Por eso es que Esa casita chiquita Está abandonada Y nadie ha logrado Entrar Netamente Más adentro Solo hasta ese pasillo Nomás Sí Nos cae esa puerta amarilla Sí Nadie puede entrar No hemos entrado tampoco nosotros Tampoco quisiera experimentar todo eso Muy bien Escuchaste ya Entrante ¿Qué? Algo es Algo 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 Algo